Para combatir las bandas delincuenciales que se enfrentan entre sí, para obtener el dominio de las rentas que deja el narcotráfico en el Bajo Cauca, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, informó que se han enviado 2.000 hombres de la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional. Para lograr controlar esa guerra que vienen librando allí el Clan del Golfo, los Caparrapos, algunas bandas disidentes de las FARC y también lo que queda del EL en Antioquia. Son cuatro grupos que están en guerra y que paulatinamente ya venimos teniendo el control de la zona. De acuerdo con el mandatario regional, debido a los diferentes enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley, más de 3.000 personas han resultado desplazadas, de las cuales 1.100 han llegado hasta Medellín. Hasta el momento, los operativos han dejado 140 personas capturadas, presuntos integrantes de uno u otro de los cuatro grupos delincuenciales.